Hola, mi nombre es Miguel Fernando Bataller y vamos a hablar de la ecuación de transmisión. Los objetivos son conocer la forma de calcular el balance de potencias en un enlace de radiocomunicaciones. En terminología anglosajona, en inglés, se llama link budget, balance de potencia. Vamos a ver la ecuación de transmisión, vamos a especificar las potencias, el balance de potencias que tenemos en el transmisor, el balance de potencias que tenemos en el receptor y vamos a ver los diferentes factores de desadaptación en transmisión y en recepción. La ecuación de transmisión nos relaciona la potencia recibida por una antena en función de la potencia transmitida por otra antena. Aquí tenemos un ejemplo típico, una antena transmisora, en este caso, como ejemplo, he considerado una antena Yagi que tiene un diagrama de radiación y tenemos una antena receptora, que en este caso he considerado una antena tipo dipolo, que tiene otro diagrama de radiación en recepción. Hay una distancia de separación R entre transmisor y receptor y evidentemente esta antena va a radiar campos que van a tener una determinada orientación, una determinada polarización y que se van a ir atenuando con la distancia. La ecuación de transmisión general es esta de aquí, es la que nos liga la potencia recibida en función de la potencia transmitida. Parece muy complicada pero vamos a ir viendo que es los diferentes términos y vamos a ver cómo podemos simplificarla. Podemos considerar la potencia recibida al final de toda la cadena con respecto a la potencia disponible en el generador, que depende del producto de las ganancias de la antena transmisora en una determinada dirección, el producto de las ganancias de la antena receptora en una determinada dirección, un término que nos indica las pérdidas en el espacio libre, que nos relaciona la longitud de onda con la distancia elevado al cuadrado, dos términos que nos indican la desadaptación en transmisión y en recepción y otro término adicional que nos indica las pérdidas por polarización, por el hecho de que la antena transmisora y receptora no estén orientadas en la misma dirección. Vamos a ir por partes. Primero vamos a considerar el transmisor. En el transmisor nosotros tenemos en el generador una potencia disponible, que es la máxima que podría transferir el generador si hubiera adaptación de impedancias. Normalmente conectamos el generador a una línea de transmisión, suponemos que todo está adaptado, pero la antena normalmente no está adaptada, entonces realmente de toda la potencia disponible, nosotros vamos a tener una potencia reflejada por la antena debido a la desadaptación, que retorna al generador y tenemos una potencia entregada a la antena, que es la que efectivamente se acaba pasando a tener capacidad de transmisión, pero finalmente no toda la potencia entregada a la antena se está radiando, sino que una parte vamos a perderla en pérdidas ómicas en la antena y finalmente tenemos una potencia radiada por la antena que descuenta las pérdidas en la antena, es decir, en transmisión podemos considerar una potencia máxima disponible, podemos considerar una potencia entregada a la antena y una potencia radiada. Aquí tenemos un esquema, el generador tiene una máxima potencia disponible, parte se entrega a la antena y parte se refleja. La potencia que se refleja consideraríamos el factor de reflexión y la potencia que se entrega sería lo que no se refleja, la suma de las dos es el cien por cien y de esta potencia entregada vamos a radiar una parte que multiplicaríamos por la eficiencia ómica. Podemos tener, por ejemplo, un factor de reflexión del noventa por cien y una eficiencia del noventa por cien, con lo cual acabamos radiando menos potencia de la disponible. Con respecto al receptor también podemos hacer un balance similar. Nosotros tenemos una densidad de potencia incidente que viene de la antena transmisora en vatios por metro cuadrado y una potencia recibida en la antena aparente en este caso, que sería la densidad de potencia incidente por el área efectiva, que sería la capacidad de la antena de captar parte de la potencia del frente de onda, pero parte evidentemente se pierde en la antena, tenemos una potencia disponible en el receptor, que sería la máxima en el caso de adaptación de impedancias, que será menor que la recibida por la antena multiplicada por el factor de pérdidas. Y finalmente al receptor no va a llegar toda la potencia posible, toda la disponible, sino que vamos a tener que considerar nuevamente las pérdidas por desadaptación en recepción. En resumen, en recepción también tenemos tres potencias que podemos considerar, la disponible por la antena, la entregada al receptor, la disponible en el receptor, y la finalmente la entregada al receptor. En la ecuación de transmisión, si consideramos las directividades de las antenas, nosotros podemos considerar la relación entre la potencia transmitida y la potencia recibida en la antena. En este caso, si consideramos directividades, no estamos considerando en absoluto las pérdidas de las antenas, estamos encontrando la relación entre la potencia ya realmente efectiva transmitida por la antena y la potencia que tenemos a la entrada de la antena receptora. En cambio, si consideramos ganancias, la ecuación es la misma, la única diferencia está en que estamos considerando las potencias que hemos entregado a la antena y que están disponibles en el receptor. En este caso, se incluyen tanto las pérdidas ómicas en transmisión como en recepción. Indicar que tanto en un caso como en otro, con directividades o ganancias, hay este factor, que es un factor de desacoplo de polarización. Cuando las dos antenas son paralelas, se recibe la máxima señal, si son perpendiculares, no se recibe nada. Hay un factor de desacoplo de polarización que hay que considerar adicionalmente. Tenemos las ganancias de las antenas, las pérdidas en el espacio libre y las pérdidas por polarización. Si nosotros consideramos, en vez de la antena, la salida de la potencia disponible en el transmisor y la potencia entregada realmente al receptor, tenemos que añadir dos términos adicionales de desadaptación, tanto en transmisión como en recepción. En resumen, tenemos tres formas posibles. Una fórmula con directividades, una fórmula con ganancias y una fórmula que incluye desadaptaciones. Tener en cuenta que en un caso estamos hablando de potencia radiada y potencia disponible a la entrada de la antena. En este caso estamos hablando de potencia entregada y potencia entregada en transmisión y potencia entregada a la línea máxima disponible. Y en este caso estamos hablando de relaciones entre potencias que salen del transmisor, disponibles en el transmisor y que llegan finalmente al receptor. Hemos visto en la ecuación de transmisión el balance de potencias o link budget. Podemos considerar un conjunto de potencias en el transmisor, un conjunto de potencias en el receptor y podemos establecer un balance de potencias. Indicar que la ecuación de transmisión no es más que ir añadiendo efectos de pérdidas o efectos de desadaptación que incluyen las pérdidas en el espacio libre, las pérdidas por polarización y los diferentes factores de pérdidas ómicas en transmisión, recepción y desadaptación también en transmisión y recepción. Esto es todo, muchas gracias. 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 Gracias.